Buenos días a todos, Erika Ramírez de la revista Contralínea. Presidente, embajadores y cónsules que representan a México en el exterior ganan entre 157 mil y 330 mil pesos mensuales, además cuentan con bonos, seguros, departamentos de lujo, vehículos, comida, viajes y colegiaturas para sus hijos, todo esto pagado con dinero público. Como lo ha documentado, como hemos documentado en Contralínea, los casos más escandalosos son los de los embajadores de Japón, Suiza y Noruega, quienes perciben cada uno más del salario que percibe usted como presidente de la República. El argumento de quienes justifican estos gastos es que la vida en esos países es muy cara, pero según un estudio de la OCDE se ha demostrado que se trata de una falacia, pues los sueldos que paga México a sus representantes superan por mucho los de altos ejecutivos en aquellos países. Presidente, es posible que se revisen estos sueldos y que con la austeridad republicana que ya se ha implementado en toda la administración federal, pues se haga, pues también se lleve a cabo en el Servicio Exterior Mexicano o los embajadores y cónsules seguirán gozando de un régimen de excepción. Vamos a revisarlo. Bueno, hay el compromiso de mantener los sueldos, las prestaciones como se encontraron cuando llegamos al gobierno. Esta es en efecto una excepción al plan de austeridad republicana. Por los motivos que has expuesto, la vida en algunos países del extranjero es más cara y tienen que tener mejores sueldos. Pero si ya está este análisis de la OCDE, ¿no se podría…? Vamos de todas maneras a mantener como política el que no bajen los sueldos de los altos funcionarios públicos del Servicio Exterior, pero ofrezco que hagamos una revisión nosotros para ver los casos, porque puede ser que no deba tratarse a tabla rasa, sino que cada país, de acuerdo a su costo de vida, tenga una consideración en cuanto a sueldos. O que no necesariamente sean rentas en casas o habitaciones de lujo. También vamos a hacer la revisión, pero sí considerar que hay países donde es muy cara la vida, que con lo que yo gano no podrían, o les costaría poder pagar sus gastos y los de sus familiares, pero eso lo vamos a analizar. Gracias, presidente.